Buenas tardes queridos amigos, yo os pido perdón porque el tráfico me ha pillado esta noche y llego tarde, procuro calcular, pero esta vez el cálculo ha salido mal. De todas formas no vais a perder mucho tiempo porque seré más breve para que tengáis tiempo de decidir lo que Paloma estaba diciendo ahora. Yo creo que sí, que si queréis podéis ir pensando qué se puede hacer más adelante y cómo lo podríamos hacer, dado que veo tanto interés, todavía no sé si es buena educación o interés lo que tenéis. Pero dado que veo tanto interés, yo creo que podríamos arreglar el horario y el programa para que alguna otra charla se pudiera dar el año que viene, dependerá de vosotros. Esta última charla del trimestre y de estas que hemos dado se refiere a la Navidad. Yo espero que nos entendamos bien porque no es fácil hablar de la Navidad, no es nada fácil. Pero tal como hemos hablado estos días pasados, sí que creo que podremos entendernos bien. Estábamos hablando de la tarea de ser hombre, primero, del deber de ser hombre y sobre todo de ser joven en este momento en que suceden tantas cosas, espero que esto quedara claro el último día. Está acabando un año, está acabando un siglo, está acabando un milenio y están acabando muchas instituciones de Europa que han durado durante más de mil años y que están terminando. Y el mundo que viene lo tendréis que fabricar vosotros. Esto fue lo último que dijimos el otro día. El mundo que viene no os lo van a dar hecho, lo tenéis que hacer vosotros. Y partíamos de una afirmación un poco triste de Marcuse en el hombre unidimensional diciendo que la juventud que Marcuse veía hace 40 años no le ofrecía esperanzas de ser capaz de renovar el mundo y de hacerlo absolutamente nuevo porque la sociedad de consumo está justamente estropeando la iniciativa de la juventud, la creatividad de la juventud, de tal manera que una juventud que lo tiene todo, sociedad de consumo, es incapaz de desear nada porque lo tiene todo, a menos que desee lo prohibido que puede ser su propia destrucción. Ahí quedábamos el otro día. Bueno pues, la síntesis de estas charlas, para que os llevéis el arpón clavado para la Navidad, se hace sobre la Navidad. Primero, lo que hay que recuperar para tener ilusión es la ilusión. Está claro. Y la ilusión para una sociedad de consumo puede ser un disparate. No hay que tener ilusión. Existen las realidades. Existe lo que se tiene. Lo real es tener una vida montada, una seguridad, unas garantías de la vida, una sociedad que le defienda a uno, una sociedad de bienestar por ejemplo, y unos gobiernos en el mundo y una religión que cuiden de uno. Esto sería lo normal y lo que solemos desear. Esto sería un desastre. En realidad, esta es la abdicación del hombre. Uno quisiera que todo fuera hecho desde fuera para que uno pudiera adormitar tranquilamente sin que sucedieran demasiadas cosas feas. Menos mal que la historia se encarga muy bien de desmontar tinglados políticos, económicos y religiosos para que tengamos que reinventarlos después. Eso es formidable. Formidable. No creáis en recetas hechas. Ya sé que no creéis, de encima protestáis y hacéis muy bien. Pero que la protesta no sea una protesta de protestar, sino de verdad. Una crítica constructiva. No queremos el mundo que tenemos, no lo queremos nadie, porque queremos un mundo mejor y sabemos más o menos qué es lo que queremos en el mundo mejor. He aquí la ilusión. Y esto en Navidad se dice de una forma muy curiosa. Navidad, yo no sé si hace falta hacer un poco de introducción. La Navidad cristiana que celebramos es una Navidad que existe en todas las religiones de la Tierra. Y el hombre pre-cristiano, desde el Neolítico para acá, ha conocido la Navidad de los dioses. Los dioses nacen y mueren como nosotros, ciertos dioses, y se encarnan también. Bien, esto es una constante humana que es importante porque uno se pregunta ¿de dónde le viene al hombre, desde tan lejos, este deseo de que los dioses vengan a estar por aquí? No estamos bien somos. Si más estropean las fiestas, los dioses, ¿no? ¿A qué bien estamos? Es interesante, pero esto ya lo dejo aparcado porque lo voy a contestar sin contestar. Segundo punto, ¿por qué los dioses vienen por aquí? Segundo punto, la Navidad la celebramos de una forma inerte. Es decir, celebramos todo en la Navidad menos la Navidad. Menos la Navidad. Celebramos el encuentro de familia, el champán, la noche buena, la cena, la Navidad. Y es que nuestra religión y nuestro mundo ha logrado momificar la Navidad. La Navidad es un fósil. Un fósil que utilizamos, como se saca la momia de Lenín, por ejemplo, para enardecer al pueblo en la Navidad. Pero es un fósil. No está Lenín solo fósilizado. Hay muchos dioses fósilizados. Fósilizados. Y me temo que el niño de Belén también está muy a pergamino. La Navidad, que recoge las mitologías antiguas. La recoge. No me voy a explicar que no tengo tiempo, pero cualquier día que grae eso lo explico. Y largamente, además. Que recoge tantas mitologías. Resuena dentro de nosotros en el lugar donde resuenan las mitologías. Es decir, en las tierras altas o profundas que nuestros abuelos fueron creando el humus generoso de la tierra a fuerza de hambre, sudor y lágrimas. Millones de humanos y miles de años de historia han amontonado en nosotros todo el patrimonio, la tradición humana, donde los dioses de la antigüedad viven todavía. Por lo menos están enterrados, pero vivos, en la tierra generosa de que os hablo. Y ahí es donde nace la Navidad. Primera sorpresa de la Navidad. Que hay que recuperar. No la tenemos viva. Vamos a la noche buena y a la misa del gallo. Y lo que hay gallo, pero lo demás no está. Ahora, los dioses, primero, solían, los dioses griegos, por ejemplo, cuando aparecen, aparecen caídos del cielo. Aparece un dios, de golpe le ven, le ven, o dicen que le ven, un dios. Los dioses saben los caminos del cielo, se descuelgan por un hilo, por un ovni que mata, que aterriza. Y además cuando aparecen, aparecen siempre como dioses. A veces muy fogosos y se entretenen con las humanas, desde luego, pero como dioses, ya terminados, hombres hechos o dioses hechos. Navidad es una sorpresa. Nace niño este dios. Esto es sorprendente. Nace niño. El niño es todo futuro y cero pasado. Y la Navidad, tampoco lo explicaré, no sufráis, Pero la Navidad es justamente la definición en, 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 en film humano, en realidad humana, la definición en vida humana de lo que es el hombre. Bueno, pues aparece Dios, aparece Jesús en la Navidad, y aparece como niño, contra la corriente normal de las tradiciones de religiones humanas. Aparece niño. ¿Por qué aparece niño? Bueno, en primer lugar ustedes dirán, y ahora tú estás interpretando, no, no, estoy interpretando un hecho. Pero, nació niño. Pero, ¿por qué nació niño pudiendo caer del cielo? O es que Cristo no podía aterrizar desde arriba, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo Eterno del Padre, no tenía avión personal para venir. Y venido, hecho y derecho, y vino por hacerlo. Y digo que esto es la definición del hombre, sobre todo, de vosotros, del futuro. El niño es todo futuro. No tiene pasado, tiene pasado en sus abuelos, pero como persona, es cero pasado, todo futuro. Y aquí una dimensión humana. El hombre siempre es más futuro que pasado. Siempre. Cuando tiene 90 años también, ¿eh? Y cuando muere también. ¿O no? Cuando uno muere, que nace a la eternidad, niño. No dijo Cristo que para entrar en el cielo hay que hacerse como niños. ¿Qué temas estamos manejando? En el cielo no hay viejos. ¿Qué es un viejo? Pero futuro, todo pasado. ¿O no? Al revés del niño. Pues de esto no hay ninguno en el cielo. Qué curioso. Es decir, que lo primero que ha de saber el hombre para ser hombre, esto es ontología humana, el hombre lo primero que ha de saber para ser hombre es que es niño. Y que su dimensión es la infancia. La edad verdadera del hombre es la infancia. Es decir, el hombre cuanto más hombre es, más niño es la sensibilidad, la ternura, la limpieza, poner cosas ahí al lado. Y al revés. Y cuanto más niño es un hombre, más hombre es. Lo he dicho igual, pero al revés. La dimensión del hombre no es envejecer, sino rejuvenecer o infantecerse. Si nos hacéis como niños, no entraréis. Así que, la doctrina de Jesús ya viene plasmada en su aparición. Es un niño. Todo futuro. El hombre siempre es futuro. Y el día en que el hombre crea que ya no tiene futuro, ha dejado de ser niño y no entra en la eternidad, la dimensión del hombre se ha perdido. No tiene futuro. El hombre que entiende que aunque tenga 90 años, sigue soñando igual. Habréis tenido abuelos, que los hay, excepcionales, que son así. Se mueren de viejos y te ponen la mano encima en la cara. Y les tiembla la mano de emoción. Esto es infantilismo, pero del bueno. Esto es infantilismo. Esto es pequeñez. Y a lo mejor ven a una fiesta y apagan una vela y se les cae una lágrima con un balón. Esto es sensibilidad. Y la gente, sobre todo la gente así bien puesta, nos avergonzamos de llorar. Nos avergonzamos de acariciar. Nos avergonzamos de exteriorizar un sentimiento de emoción, de vibración. Vamos a una, yo qué sé, a la ópera. Te emocionas, te entro. Tapas las lágrimas, pero no está bien emocionarse. Esto es matar al niño. Matar el niño. También en la Navidad se matan niños, ¿verdad? Llerones. Lo curioso es que el evangelista, estos de Lucas, y bueno, el Mateo también, es estupendo. El poder, el poder, sin más, eclesiástico también. Lo primero que suele hacer es matar niños. Matar ilusivos. ¿Qué tal la Navidad? ¿Por dónde? Aparece el niño, que es Dios. Eso no importa. Aparece el niño y ya hay un poder que lo persigue a muerte. Y por matarle se carga a todos los niños de Belén. No serían muchos, a lo mejor 15 o 20, el pueblecito, pero los que fueran, se los cargó. Pero, si hubiesen sido los de Madrid, se habían un millón de niños. Se los cargó. El poder. ¿Por qué el poder? Porque el poder es un establishment. Está establecido el poder. Es una situación. Y los niños conmueven el poder. Los sacuden. Y eso los poderosos no lo quieren. Aquí viene Marcuse, en el que hablamos el otro día. ¿Ves? El niño, un niño que viene empujando, un niño, un muchacho, un joven, que viene empujando con mucha infancia, con mucha fuerza, siempre es un interrogante y una conciencia del poder. Tanto civil como eclesiástico. Porque el poder tiene a establecerse, a envejecer en el poder, a hacerse rutinario, a momificarse y a hacer las cosas establecidas. Pero, niño, no sabes qué. Esto es el poder. El poder mata a niños. Pero sigamos con el niño todavía. Primer dato para toda dimensión humana. He dicho que la edad del hombre es la infancia. Tanto que cuando el hombre se logra, se logra por la calidad y cantidad de infancia que tenga. Y el que haya perdido la infancia durante la vida, por los que me han ido de la vida, pues no entra en la eternidad. Pero hay más todavía. Esta Navidad se nos presenta de una forma misteriosa. Tampoco la voy a explicar, así me contratáis otro día. De una forma misteriosa es que este niño que podía bajar del cielo, hombre, y bajó niño, también podía bajar del cielo en una estrella cabalgando. Y llegó a través de una mujer humana como la mujer esposa. Otra vez. Digo que el misterio lo dejamos al lado. Y el engendro de Jesús, sin obra de José, dejémoslo, que es un misterio enorme, que empezamos a entrever ya. Pero dejémoslo. Dejemos la concepción virginal de María al lado y digamos una cosa. Este niño, que es Dios, llega a la Navidad, al portal del tiempo en el cual vivimos nosotros y en la caverna en la cual vivimos nosotros, como diría Platón, nace el niño. Y este niño nace de mujer. Primera consecuencia. Digo que está definiendo los rasgos del ser humano. En el portal de Belén nació mi retrato. Eso es todo. Lo que pasa es que nació al revés. Nace un niño que es Dios y yo soy un Dios que es niño. O hombre, ¿verdad que sí? Nace un hombre que es Dios y yo soy un hombre que ha de ser Dios. Es la otra cara. Lo que él ya es, yo lo he de ser. Pero el punto fijo de hombre está definido perfectamente. Este niño nace de mujer. Consecuencia. Para lo humano. Esto va a ser para las que estáis aquí, para las niñas o las muchachas que estáis aquí. Cuando Dios llega a la humanidad, llega por una mujer. Las cosas no suceden tontamente, ni se describen tontamente. Y el dicho dejamos al varón de lado sin explicar lo que puede significar el misterio de José. Cuando Dios llega, llega por la mujer. Hoy lo sabemos. Hoy sabemos que tenemos todos dos misterios cerebrales, el derecho y el izquierdo. El izquierdo es el que piensa, el que filosofa, el que argumenta, el masculino. Y el de la derecha es el femenino. Y así como el masculino discurre un hilo que tirase, razonas, así el derecho, el femenino que tenemos todos, es el de la percepción global y sintética. Es decir, la capacidad de orientarse entre la multitud de las cosas. El sabio se pierde en la multitud, ha de especializarse. En cambio, la parte femenina se orienta en las cosas. Es la capacidad de captar. Cómo hace la madre, huele y dice, ese niño con quien sales no me gusta. Puede equivocarse, evidentemente. Esto es el típico femenino. Ha captado una totalidad que no le ha gustado. A lo mejor se equivoca para ti, pero no le gusta. Es papá, no suele hacerlo, sino después de ver seis o siete cosas en fila y dice, he concluido que... Esto es papá. Esto es papá. Claro, que es como la razón nuestra, como nuestra razón. Tú vas por la razón diciendo cosas. Y en cambio vas por el amor, por la sensibilidad, captando las cosas. Hay el caso típico de Kant, que todos conocéis. Kant es una de las cabezas pensantes que hemos tenido la humanidad más gloriosa, ¿no? El XVIII. Pues Kant tuvo la desgracia cuando ya era catedrático. Todo el norte de Alemania lo ocupó él durante toda su vida. Un hombre meticuloso. Como sabéis, las amas de casa ponían el reloj cuando pasaba el profesor. Porque durante cuarenta años pasó siempre en el mismo minuto. No como yo, en el mismo minuto. Siempre. Era un reloj, claro. Es la época. Es la época de los relojes, en XVIII. Newton también es de esta época. Así que Kant era un hombre que discurrió. Pues tuvo la desgracia de enamorarse. Lo de desgracia no ofende a nadie. Tuvo la desgracia de enamorarse para él. Bueno, y se, el hombre, pues poco a poco sin darse cuenta, como pensaba él, pero un discurridor, de golpe, se sintió invadido. Estaba invadido. Por una fuerza que no conocía. ¿Qué hizo Kant, hombre? Lo que hace cualquier filósofo que se presta. Se sentó una noche en la mesa para haber salido con Olga, con otra mujer. Y se puso delante dos cuartillas, dos pobres. Y puso, en una, puso, Fortaila, Nachtaila. Ventajas y des, naturalmente. Y en los Fortaila, las ventajas, puso, de casarse, claro. De seguirse enamorando de la niña. Y en las Nachtaila, en las desventajas, salió una desventaja más. Y la despidió. La despidió. ¿Qué? Es razonable. Tú vas a emprender una carrera muy seria en la vida. ¿Dónde, en la cual carrera, ganan las desventajas? Porque os habéis reído. Porque os habéis reído del lado derecho y él funcionaba del izquierdo. Eso es todo. Claro, bien pensado es un disparate emprender un negocio como este, de esta categoría, con desventajas ganando. Lo estáis pensando todos y todas. Bueno, pero es que enamorarse está más allá de vos. Está aquí. Está en la derecha. Que es lo que en Kant no funciona. Y ahora, humanamente hablando, ¿qué es lo mejor? Hombre, ¿no? Cuando se trata de amor, la razón no funciona. Digamos más bien que si tú estás enamorado y sabes de qué, no digo de quién, de qué estás enamorado, estás mal. Cuando uno se enamora de verdad, no sabe de qué. Y si te aprietan, dirás, mira, mira, mira mamá, sí, es que incluso es fea, pero la quiero. No es verdad. Que no es lógico. No es lógico. Es de aquí. Bueno, pues, ahora viene el tema navideño otra vez. No os perdáis en la disquisición mía, ¿eh? No os perdáis. Hay situaciones en la vida, precisamente las mayores de la vida, en las cuales conviene escuchar la razón. Pero la última palabra no puede ser de la razón. Pero Kant hizo el ridículo. ¿Como filósofo o no? Como hombre, sí. Claro, ¿ves? ¿Como filósofo o no? No, no, no. ¿Dónde hay más desventajas yo no entro? Naturalmente. Naturalmente. Ahora, como amador, como amante, como amigo, como novio, se equivocó redondamente. Si la chica era la suya, claro, se equivocó. Así no se piensa. Pues esto está diciendo la Navidad. Las grandes situaciones de la vida, ¿qué hacen al hombre grande? Se deciden por la derecha. Cuando Dios llega a la humanidad, llega por la mujer. Insisto que podría haber venido, supongo que de San José solo, no. Pero de una estrella, ¿sí? Podría haber venido muy bien. De la mujer. Viene de la mujer. Deben saberlo de mujeres, ¿eh? Y esto yo creo que ya lo tengo muy bien explicado en otros sitios. El ateísmo actual es culpa de las mujeres actuales. Ya está dando. Está dando. Estoy piropeando. Si la mujer fuera poco importante, yo digo, no, no. El problema de Dios que hoy padecemos se debe a la mujer. Primero porque la hemos aislado durante siglos. Entonces ya no es culpa de la mujer. Los machos han aislado a la mujer. Entonces ahora padecemos. Esto es en primer lugar. Y en segundo lugar, porque la mujer no ha sabido, como debéis saber las mujeres, que Dios llega por la mujer. Porque Dios, que entra por la derecha, entra por la derecha porque la derecha es la capacidad de interpretar. Y Dios es el sentido de las cosas. No es otra cosa Dios es. ¿Sabéis dar definiciones de Dios? Hay muchas en teología, pero ninguna verdadera. Esta es la que más se acerca. Dios es que todo tiene sentido. Cuando uno cree en Dios, la vida tiene sentido. Sí. Y dice San Juan, Dios es amor. Cuando uno ama, no, no cobran sentido las cosas. Otro sentido que no tenían es Dios, es el amor. Por eso la mujer debe saber su papel. Cuidado, que donde falla la mujer, crecen problemas de teología, de ateísmo. Y donde la mujer está prácticamente arrinconada, el ateísmo crece, la marcha es forzada. Dios llega niño, porque es ilusión. La vida es ilusión. Capacidad de entusiasmarse en el futuro. Y segundo, Dios llega a través de una mujer, porque la mujer, la madre, la amiga, la compañera, la esposa, es la que en la vida enseña a orientarse. El hombre ve cosas y las suma. Esto se llama pensar. La mujer capta las cosas. Capta, por ejemplo, la simpatía, la antipatía. Las captaban también los hombres, pero por este lado, por el lado femenino, capta el sentido aún, un terremoto, sabe captar. Eso que he dicho, esto va muy mal, pero lo vamos a arreglar. Mira niño, eso que haces no me gusta. Ha captado todo un contorno. Pues esta capacidad de situarse en la vida y orientarse, como en la ciudad, orientarse, esto es femenino. Esto es femenino. Y esto se recibe de la madre, o de la esposa, los que la tengan. Es esencial. Hay más toda la vida. Así que Jesús viene a través de la mujer. Resulta que la antropología hoy en día sabe que la mujer, las mitocondrias, la mosca. Gracias. Gracias. Gracias.